Eres la flor que ha sido mi jardín, más hermosas que unas mil por tu maravilloso color. Te recuerdo con amor porque para mí has sido el mundo lo más querido de mi vida, la más hermosa, la más bella de las rosas de mi jardín florecido. Son tus manos la ternura, tu regazo de protección, tus palabras melodía que tranquilizan mi inquieto corazón. Madre, ángel de mi guarda, dame siempre tu protección, que en mi sueño y pensamiento yo te lleve dulce amor. Son tus ojos la ternura, son tus manos mi calor, tu sonrisa mi alegría, madre, ángel de mi corazón. Aún conservo en mi memoria el amor que siempre me daba, los abrazos que me invitaba y de pequeño me cuidaba. A mi mente viene el recuerdo cuando lloraba amargamente, ella me cubría de afecto y me abrazaba dulcemente. Mamá siempre a mi lado estaba, cuando yo la necesitaba, ella siempre me escuchaba y con amor me aconsejaba. Hoy estoy agradecido por la madre que me regaló Dios, me invitaste amor ingresido, siempre curaste mi dolor. Nunca a mi madre olvidaré, dentro de mi corazón la llevo.